familia bienvenidos al vídeo ya 12 de este viaje y aquí veremos un poquito la historia cruel bastante cruel de sobre todo sarajevo y veréis cositas que os van a molar para si queréis visitar esta ciudad algún día os va a encantar a mí me enamoró muy buenos días corcominos aquí estamos con pan de cealia con crema de cagüete que la paso aquí de la de naturín está super bien señores natural y hoy hemos dormido en un sitio perfecto mirad el sitio o sea por la noche había un poco de movimiento de jóvenes y por la tarde es un parque infantil donde hay unas barras y todo que quiero ir a entrenar pero es un vamos a dormir un súper bien lo comentan para fortnite para que lo tengáis pero también súper bien porque encima empieza a llover y claro si llueve quien viene a pasear es el primer coche que ha venido es un un hombre con un perro y eso es un tema importante en todo bosnia bastante perro callejero porque se prohibió por ley el la eutanasia en animales esto que ha hecho que se sobre se sobrepoblara de de perros callejeros aquí en esta noche y esta mañana estoy viendo que hay unos cinco perros rondando me han dicho son bastante mansos por vídeos en youtube por blogs y tal quiero ver el panorama porque quiero pasar a odin odin es muy dominante por el terreno donde vivíamos antes y donde vivimos que es muy muy dominante entonces no sé cómo se va a llevar con perros realmente con perros callejeros los perros pasan de todo entonces si quiero dar voy a ensalaje porque es mejor la ciudad más bestia donde hay más animales hay quiero pasearlo ahora un ratillo quiero pasarlo cuando lo deje en el parking que quiero ir a un parking de pago para tito de como creo que es uno y medio o dos de la moneda de aquí que vale como un euro y dejarlo en la camper porque quiero visitar cuatro o cinco cosas y también aparte de la ciudad que la agobia mucho y quiero mirar antes si es posible si sigue sin llover de ir a entrenar a las barras por eso usted indumentaria entrar en las barras tomado de batido ducharme si eso da suficiente y luego irme para la ciudad de salaje o para visitarla que es muy bonita pero sabe pagar parking privado porque hay bastantes robillos y bastante rotura de cristales en esta ciudad muy buenas como ya sabéis yo soy el doctor álex yañez de la cal soy doctor en ciencias de actividad física y deporte enfocado en el ámbito de la salud además de tener la licenciatura en esa misma carrera tener el posgrado de psico neuroendocrino en monología máster en actividad física educación motriz además máster en experto en nutrición clínica máster en experto en nutrición deportiva máster internacional en nutrición deportiva nutrición clínica por la universidad de castilla la mancha y por último máster en fitoterapia y si no fuera poco también cuento con el grado de nutrición y dietética humana toda esta formación lo que me lleva es a poderos recomendar que si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano un ericobacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las operaciones que voy subiendo y nos vemos familia ya estamos en sarajevo es una locura conducir en esta ciudad deciros que cuando están obras ningún gps te reconduce te ponen que va a ser por el puente en obras es una burrada y cosas importantes le dejando un parking cuesta 3 km por hora teóricamente en par forne costaba 2 km pero es un hombre mayor y ahora los precios los inventa y los los marca aún así si no está con el ticket y el código qr lo pasaré que es un código barras lo pasaré y si está el hombre pues pagar el precio que me diga le he dicho si me lo vigila me ha dicho que me ha dicho que sin problema que me lo vigilaba que ese gran problema que hay aquí en los parques de aquí que muchos de ellos han entrado a robar entonces al ser parking privado ni robos ni nada y odin se ha quedado en la camper cosa que aprovechaba pasearlo en una parte en una casa abandonada aprovechaba a pasearlo y se va para una mujer y me ha dicho que había vivido en la garrocha en cataluña y me hablaba un poco en catalán incluso en castellano y estrando un rato con ella y nada comentaros odin lo ha dejado ahí voy a visitar las cinco cosas de la ciudad de forma rápida y volveremos a la camper y no más posible que no vamos a dormir donde hoy que ha estado súper bien y primeras sensaciones de lo que es sarajevo capital de bosnia y herzegovina esto no le hace un poco de no hace justicia lo que os quiero comentar pero se ven obviamente mucho edificio súper antiguo y eso que estamos en la capital de la ciudad y como a 20 minutos más o menos del centro y viniendo sí que serían muchos edificios gubernamentales de vivienda social enormes súper altos y todos iguales como la época comunista o la época de la antigua yugoslavia que ahí tiraban y aquí también venden basura de suplementación también venden europa life vaya porque ya estoy por en inglés y humillarnos pero no y nada os voy enseñando pero ya digo las sensaciones de momento es a la jevo de momento esta zona es como muy gris que tiene su encanto pero como muy gris os sigo enseñando ahora soy sincero no parece la misma ciudad diez minutos más pagante me parece un cambio tremendo tremendo al lado del río edificios con otro color parece otra ciudad primera parada en la catedral de la natividad de la madre de dios qué bonita con una fuente por si miramos con un tiempo y como llueve saca descansando en la camper más a gusto con los gustos y voy a ver si se puede grabar yo grabo vale y no se aprecia ver pero para turistas hay un euro de entrada para no turistas es gratuito entonces nos vamos a otro banda y comentaros que esto es un sitio que sabe ver por fuera pero que por dentro no tiene nada del otro mundo con lo cual siguiente parada y caminando desde la otra esta nos encontramos la catedral del sagrado corazón de jesús que es la catedral más grande de aquí que está cerrada hoy pero que sobre todo más que por dentro que por dicen que no sabe visitar tanto y las fotos que he visto vídeos no es no merece la pena tanto es por fuera que es muy bonita con jesús delante y para empezar a llover aquí mira qué bonita como los emblemas de aquí de la ciudad católicos obviamente y aquí tenéis la parte musulmana de la ciudad que esto es el gaza y jorge begoz y la mezquita está por allí detrás y aquí es toda una galería de para de compras con bolsos con ropa con un poco de todo son las galerías como más antiguas y con más culturas de la zona y seguiré grabando y os lo enseño ahora y esta es la mezquita que preside todo el barrio árabe que dicen que es muy bonita verla por fuera perdonadme la pronunciación pero esto es el vascarija o viejo bazar de aquí de sarajevo pero no está todas las tiendas es casi igual de turístico que lo otro aquí los dulces típicos a veces qué buena pinta tienen es la primera ciudad pueblo que ve gente pidiendo de bosnia creo que me ha parecido raro volverla a ver estos restaurantes y toda la parte turística más no poder y toda esta zona os tenéis que perder porque están en cerca de la fuente se ve que es la parte antigua en la parte bonita que tenéis que recorrer de calle citas y podéis ir recorriendo todas las zonas que es muy bonito es muy auténtico aunque sea turístico y el centro de esta zona es el seguir se pronuncia así que es justamente ese centro de plaza que es lo que era el centro de esta zona que es muy bonita es como la zona más bonita más auténtica de sarajevo no ha gustado mucho no es el mercado junto a las cositas que tienen desde que esos carnes embutidos huevos y es como el mercado es pequeñito pero tiene de todo está muy bien la verdad en los precios está mal de bien lo que olor es más fuerte que la leche y este es el mercado el gratis car 35 y después es uno de los restaurantes más tops en relaciones y en recomendaciones que he visto por redes sociales es el nune que tienen comida típica y quizá me llevo comida para casa para la camper para comer porque tiene muy buena pinta y mirad tal como os he dicho estoy en un sitio de una callejón súper poco turístico pan de pinta no puede fallar el cebaki que me han dicho que el cebaki es el récord para la segunda mejor de la vida de todo el mundo y la mezcla me he dicho entre el cebaki y las salchichas estas y la mezcla es esto 13,5 que más o menos equipa unos 7 euros la salchicha la hamburguesa como el queso una salsa de queso de crema eso creo que es como cebolla salsita de mostaza y el pan de pinta vamos a ponernos las botas me ha parecido súper surrealista porque le he comentado hemos estado hablando porque tiene muy bien inglés el chico y muy simpático y hemos estado hablando de lo que me dedicaba yo en redes sociales y tal y cual y me ha dicho que la que le encantaba que le encantaba la mi cuenta y que le parecía muy chula de canalizar restaurantes incluso en extranjero y el chico no me ha querido dejar pagar no me ha querido dejar pagar entonces súper agradecido estar hablando un largo rato con él porque yo me he dedicado a la restauración pues restante de mis padres mucho tiempo y el de mi hermano y nada súper curioso y ahora ya volvemos al coche a coger a Odín y nos iremos al sitio donde estado hoy que está súper bien para dormir ahí y he cogido para probar esto que es un pan con sal con un pequeño toque dulce pero es un pan he visto a gente probarlo con la calle he dicho todo probarlo yo no quería pasear al perro porque su perro no ha paseado porque nos hemos ido hasta que te siguen otros dos otras dos perras que están intentando triscarse a Odín bueno Odín se está intentando triscar a una de ellas pero estos salen de patas y mordisquito por aquí mordisquito por allá venga vamos Odín va vamos vamos vaya clima hay por aquí hay algún macho muy 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 sumiso pero lo hablaba justamente con dos chavales que se me han puesto a hablar de aquí eh que hay un problema muy heavy con los perros muy heavy muy heavy muy heavy que hay mucho perro abandonado mucho y eh vamos Odín va vamos ahí y que no tienen nada controlado y nada esto es lo que te encuentras y claro Odín es macho dos hembras y tan guapas como esas pues siguiéndole pues Odín pues hay que llevarlo en grúa para que te haga caso ellas se van peleando jugando toda la rata me daba vergüenza entrenar porque veía todo niños pero ha sido ir y han empezado a llegar a trabajar atletas deportistas de lo que me mola a mí así no tengo vergüenza de entrenar y nada ha sido un buen entreno eh pasé el segundo en el viaje que no es mucho si caminar camino un montón la media de 20 y pasos no la bajo pero eh ha sido 55 dominadas no 55 fondos 55 dominadas 55 tostubar 55 zancadas o sea cada pierna para atrás 55 flexiones y 55 sentadillas y luego estiramientos no está mal ahora nos vamos a pasear con el petardo este y luego ducha y a dormir para mañana estar prontito en Mostar si todo va bien mirad por aquel lado que es el lado que se entra para ver el edificio eh no se puede entrar con perros entonces voy a ir para aquel lado para poderlo enseñar porque es donde sale la el río de unas rocas se ve la casa en el borde y lo enseño en un momento y luego se enseña el sitio donde pernozado donde ha aparcado y luego y y y y y y y y